Disposiciones aplicables a los vehículos Los vehículos motorizados no pueden circular sin su placa patente, el permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad y el certificado de seguro obligatorio de accidentes personales. El no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de circulación por la autoridad fiscalizadora, quedando éste a disposición del juzgado de policía local que corresponda. Asimismo, en los vehículos debe portarse el certificado de su revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. Patente única Las placas patente única son otorgadas por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones que mantiene el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, donde consta los antecedentes del vehículo y de su propietario. Así, cada vez que una persona adquiere un vehículo, debe solicitar la inscripción de él a su nombre en el registro señalado. En este pueden inscribirse también los gravámenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias que afecten a los vehículos. Los vehículos nuevos, entre otras excepciones, pueden circular sin placa patente por un tiempo no superior a cinco días, pero con su factura de compra, para el solo efecto de adquirir una placa patente y obtener el permiso de circulación. Permiso de circulación El permiso de circulación corresponde a un impuesto que anualmente debe pagarse por el vehículo a la municipalidad. Para obtener este permiso, los vehículos deben tener su revisión técnica vigente y estar cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes personales.